Acá estamos en un torneo de chinga El bauti contra el Diego Uuuu se cae se cae se cae Noooo se cae se cae se cae se cae Nooo 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 Se cae Nooo Como me la juego eh soy un Mira esto mira esto Nooo No te vas a jugar eh No respiren no respiren que se cae Vale Se cae No ese no boludo no no puedes sacar eso no Ese si Uuuu Me la estoy re jugando Nooo Ahí se cae cuando tumba todo Ja 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 Arre Mira que facil Nooooo Nooo Nooo la retorre boludo Nooo ¡Noooo! ¡Toma! Está re difícil este campeonato ¡Eh! Se cae, se cae, se quiebra ¡Ya tiene fuerza! ¡Uh! ¿Ale vamos a para que se vea mejor? ¡Sí! ¡Ah, no está muy alto ya la torre! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡No! ¡Mira cómo se cae todo! ¡No! ¡Ahí va a tirar todo el goludo! ¡No se cuorra! ¡Ahí se cuorra! ¡Ahí tira todo el goludo! ¡Ahí tira todo el goludo! ¡Ahí tira todo! ¡No! ¡No! ¡Se mueve! ¡Da! ¡Ahí se cae! ¡Ah! ¡Paf-ap-ap-ap-ap! ¡Nicida está todo! Uy, está re difícil, amigo. Sí, se cobró un poco. Uy, sí, mira esto. ¿Me la estoy rejugando? No, la super torre. Uy, viste qué fácil que sale en la del medio. Sí. Ahí está. Sí, Juan, tengo que correr a la cámara. Está muy alto la torre. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Parece una foto oscura. Che, no hay más para sacar. Acá. Se cae, se cae, se cae. Uy, está re difícil. Sí, se complicó, más de una cosa, eh. A ver este. No. No. Pará, pará. No. Ahí se cae. Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Dale, gané. Ya. Ya está. Choca cinco. Choca cinco. Qué mala idea. Vamos. Ya está. Ya está.